En Estados Unidos, una nueva ley anti-inmigración irregular entró en vigencia en la Florida. Con motivo de esto, un estudio de Florida Policy Institute calcula que sin el trabajo de los inmigrantes indocumentados, los empleadores de industrias como construcción, agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, entre otros, podrían perder el 10% de su fuerza laboral. Como resultado, agrega que el PIB de la Florida podría perder 12,6 mil millones de dólares en sur un año. ¿Cómo afectará esta nueva ley a la economía de la Florida? ¿Y cómo cambiarán las reglas para los empresarios y contratistas sin la labor de los trabajadores indocumentados? Lo analizamos. Y para ello saludamos y le damos la bienvenida a Fernando Tamayo, profesor de Derecho de la Universidad de Miami. Fernando, gracias por estar con nosotros y comienzo preguntándote lo que decíamos al inicio. ¿Cómo puede afectar esta nueva ley anti-inmigración irregular la economía de la Florida? Hola, Iván. Gracias por tenerme en su programa. Eso es algo que mucha gente está reportando y presentando estimados de un impacto significante a la economía de la Florida. Como usted sabe, ciudades como Miami y Orlando dependen mucho en inmigrantes a los Estados Unidos. No solo los documentados, sino que los indocumentados. Pero no solo son las ciudades como Miami y Orlando, sino que todo el Estado depende en inmigrantes. Entonces, la especulación es que esta ley puede tener un impacto muy grande y negativo en la economía de la Florida. ¿Cuáles son las principales áreas económicas que se verían afectadas con esta nueva ley? Hay algunas áreas obvias donde nosotros dependemos mucho del trabajo de inmigrantes. Por ejemplo, construcción, la industria agrícola, camioneros, restaurantes, también gestión de residuos. Esas son las áreas que vamos a ver que van a ser los más impactados. ¿Por qué? Porque los trabajadores en esas áreas, muchas como estamos hablando, son inmigrantes. Pero también en el turismo tenemos mucha gente que viene de los Estados Unidos a visitar a la Florida. Y mucha de esa gente son inmigrantes documentados o indocumentados. Entonces, ahí también vamos a ver, pensamos, un impacto negativo. ¿Y esto puede hacer que esos inmigrantes vayan a otros estados? ¿Que Florida pierda competitividad con otros estados de los Estados Unidos? Iván, es muy posible. Solo han sido cinco días desde que la ley se puso en efecto. Pero hemos visto reportes de inmigrantes huyendo del estado de la Florida a estados vecinos. No sé exactamente, no puedo predecir exactamente cuánto, no pienso que nadie puede predecir. Pero sí, es muy posible y muy probable que vamos a ver mucha gente huyéndose de la Florida. Hablemos un poco de los empresarios quienes son los contratistas de estos inmigrantes irregulares. ¿Cómo los afecta a ellos? Porque, según esta nueva regulación, por ejemplo, las empresas que tengan más de 25 empleados van a tener que chequear el estatus migratorio de cada uno de sus empleados. ¿En cuánto los complica en formas de contratación, en dinero, toda esta nueva regulación? Bueno, ellos están muy preocupados porque ellos dependen en el trabajo de estos inmigrantes. Acuerda una cosa, hay muchas familias en que diferentes miembros de la familia tienen diferentes estatus. Entonces, esas familias van a estar saliendo de la Florida. Vamos a decir que un trabajador tiene estatus en los Estados Unidos, pero la esposa no. Entonces, los contratistas de estas empresas que tienen que reportar los datos de los empleados al sistema, ellos tienen mucho temor de que van a perder trabajadores importantes y les va a impactar los negocios. Y hablando justamente de los empleadores, ¿cómo pueden subsanar estos problemas? ¿Hay otros trabajadores? ¿Es solamente una cuestión de costo? ¿Por lo cual se emplea a trabajadores que no tienen su condición migratoria regular? ¿O es que no se encuentra gente directamente en la Florida para cubrir esos puestos? Eso es una pregunta difícil de responder. Yo pienso que sí existe gente para estos trabajos, pero muchos de esos trabajos son trabajos que la gente no quiere. Por eso, la Florida depende mucho en trabajadores inmigrantes regulares o indocumentados. Es posible que van a haber otra gente, residentes de la Florida, ciudadanos, que pueden llenar esos puestos, pero también es posible que no. También hay organizaciones de derechos humanos que ya anunciaron que van a iniciar litigio en contra de esta ley. Y yo pienso que van a tener el apoyo esas organizaciones de diferentes empresas. Porque, bueno, la base del litigio que ellos piensan llevar es que la ley es en violación de la Constitución de los Estados Unidos. Le hago una consulta para comparar el estado de la Florida con otros estados de los Estados Unidos. ¿Es el único estado que tiene tanta cantidad de trabajadores de manera irregular y que los complique tanto esta regulación? ¿Hay otros estados que tienen regulaciones tan duras o similares a la Florida? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Hay otras experiencias cercanas como para comparar? De lo que yo sepa, esta es la ley más dura en contra de la inmigración en los Estados Unidos. Hay otros estados que dependen igual o más que la Florida en inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, Texas, California, Arizona y otros estados. Pero el gobernador, Ron DeSantis, uno de sus pólizas más importantes para él es combatir inmigración ilegal, en sus palabras. Y los otros gobernadores no han llegado a ese punto de tratar de introducir una ley tan fuerte como la que ahora tenemos en la Florida. Por último, le pregunto, ¿quién podría salir beneficiado en términos políticos? Los trabajadores que se vayan de Florida, ¿a dónde podrían ir? ¿Quién podría robarle a Florida toda esta actividad económica que está huyendo justamente por esta nueva ley? Tienen que mirar los otros estados que tienen industrias parecidas, agrícolas o turismos. Tenemos Georgia, el vecino al norte, tiene mucha industria agrícola, tiene alguno de turismo. Ellos pueden robar a estos trabajadores. Otros estados como California, que tienen industrias parecidas y que tienen leyes más liberales para inmigrantes, lo pueden robar también. Bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. Esta ley comienza en estos días, en los primeros días ya se han visto algunos efectos, habrá que ver cómo continúa. Fernando Tamayo, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Dinero.